Día 2, 7 de septiembre de 2024. Mañana. 10 y 27. Los concursantes se despiertan y desayunan. Comentan cómo han dormido, en una mañana tranquila de sábado. 10 y 47. En la Casa Secreta, Javier y Violeta hablan sobre lo complicado que es ser padre primerizo. También comentan cómo las mujeres suelen adelantarse a los hombres en madurez a los 22 años. 10 y 54. Elsa corta las puntas del cabello de Maite. Maite comenta que se ha pasado un poco, mientras el resto de los concursantes se ríen. 11 y 2. Eddie y Laura tienen un momento cariñoso en la Casa Principal, con Laura apoyada en el pecho de Eddie, lo que podría generar tensiones con Maica. 11 y 26. En la Casa Principal, los concursantes comienzan su rutina de ejercicios. Eddie calienta, mientras Juan y DJ Balcan se turnan con las pesas. 11 y 34. En la Casa Secreta, Javier le cuenta a Violeta cómo conoció a Vanessa y lo que sucedió después. Mientras tanto, en la Casa Principal, Maica se dedica a la limpieza y asegura que hablará con el súper para decirle lo que piensa. Tarde. 12 y 2. En la Casa Secreta, continúan desayunando mientras charlan sobre sus mascotas y se enfrentan a una araña, la cual Javier termina retirando. 12 y 20. En la Casa Principal, Juan organiza una clase de baile con varios concursantes que se quejan del calor, pero siguen los pasos. 12 y 32. En la Casa Principal, empieza el acicalamiento. Oscar pregunta a Daniela y Laura sobre el uso de productos para la cara. 12 y 51. Vanessa expresa sus dudas sobre el amor de Javier, mencionando que siente que no recibe suficiente afecto de él. 1 y 16. Vanessa reitera que si siente un clic con alguien en la casa significaría que su relación con Javier no va bien. Mientras tanto, Javier y Lucía hablan de los piercings en la Casa Secreta. 1 y 37. En la Casa Principal, Eddie, Rubens y Maika charlan en el baño sobre fiestas de pueblo. Mientras tanto, en la Casa Secreta, Javier charla ajeno a las dudas que Vanessa tiene sobre su relación. 2 y 7. Vanessa y Juan hablan de estrategias mientras que en la Casa Secreta se quejan de tener que ducharse con agua fría. 2 y 14. Durante la comida en la Casa Principal, los concursantes hablan sobre atragantamientos y técnicas de RCP. En la Casa Secreta, los chicos bailan tras la ducha fría. 2 y 27. En la Casa Secreta, los concursantes bromean sobre el tamaño del pollo que están por cocinar. 2 y 49. Maika y Vanessa tienen una charla escatológica, hablando de problemas digestivos y las medidas que toman para asegurarse de la higiene. 3 y 1. Juan comparte que es una persona muy sensible, mientras Nerea dice que ya se ha recuperado de su bajón emocional. 3 y 13. Después de comer, los concursantes salen al jardín a relajarse, Maite aprovecha para dar masajes a Adrián y DJ Balcan. 3 y 24. Daniela y Vanessa, amigas cercanas, toman el sol mientras hablan de Eddie y de las posibilidades de que Daniela se interese por él. 3 y 40. En la Casa Secreta, Javier intenta desplumar el pollo sin mucho éxito mientras canta. En la Casa Principal, siguen tomando el sol, y Maika y Eddie conversan sobre pedir analíticas y el sexo casual. 3 y 57. Laura y Adrián descansan muy cerca al sol, mientras Maika y Eddie están tumbados cerca uno del otro. Elsa, Juan, Rubens, Oscar, DJ Balcan y Maite están en el jacuzzi esperando que se llene. 4 y 18. Junto al jacuzzi, Daniela comenta que pidió al súper que metan a alguien de su estilo, refiriéndose a un empresario. En la conversación, también hablan sobre Eddie, quien es visto como el posible ganador del programa. 4 y 30. Juan, Oscar, Daniela y Vanessa creen que ya hay tensiones en la Casa, y que los grupos empiezan a formarse. Juan piensa que en el futuro tendrá enfrentamientos con Vanessa y que Daniela tendrá discusiones con las demás mujeres. 4 y 37. Siguen las charlas sobre estrategias en la Casa Principal. Vanessa cree que Juan es un estratega, pero él afirma que ella le quitó la careta. Oscar elogia a Daniela por su carrera y el hecho de que habla varios idiomas. 4 y 40. El grupo que está en el jacuzzi parece estar pasándolo bien, según se escuchan risas, aunque no se les ha mostrado en pantalla. 4 y 57. Eddie y Maika se unen a la conversación en el jardín. Los concursantes recuerdan los motes que se pusieron al principio, como Pinky Winky y Kill Bill. Maika aprovecha para recordar que tiene que pedir su medicación al súper. 5 y 2. En la Casa Secreta, los concursantes juegan a hacer volteretas mientras esperan que se cocine el pollo. 5 y 15. Silvia ha sido nombrada la especialista de pollos tras la cena en la Casa Secreta. Los concursantes han perdido la noción del tiempo. 5 y 38. En la Casa Principal, varios concursantes comentan que Vanessa es con quien tienen menos afinidad. Laura menciona que ha dormido con Balcan, generando rumores de que están liados. 5 y 46. En la Casa Secreta, Jorge ha terminado de fregar tras la comida. Javier menciona que Jorge es militarmente bien armado y que tiene que encontrar novia. 6 y 2. Daniela, Vanessa, Maika y Nerea critican a Laura, diciendo que es maleducada y que está haciendo campaña. Vanessa revela que Juan intenta aliarse con ella. 6 y 9. Daniela comenta sobre Juan, diciendo que si él estuviera soltero, iría a full por él, admirando su físico e inteligencia. 6 y 16. Lucía y Silvia en la Casa Secreta evitan hablar de sus familias, manteniendo su cortada. 6 y 34. En la Casa Secreta, Juan cuenta cómo cantó con Romina y Albano, mientras Jorge comenta que heredó la empresa de su familia. 6 y 45. Juan comenta que no se deben dar más de tres oportunidades a alguien. Maite insinúa que los grupos ya están formados, refiriéndose a Daniela, Vanessa, Maika y Nerea. 6 y 52. En la Casa Secreta se realiza una guincana con un circuito de obstáculos. Luis es el ganador por su velocidad y destreza. 7 y 9. Laura es el centro de las críticas por parte de sus compañeras. 7 y 20. Las dos somos gasolina. Maite y Vanessa intentan resolver sus diferencias sentándose en el sofá. Vanessa le explica que entró riendo con otras compañeras y despertó a Maite, quien se molestó porque le costó volver a dormirse. 7 y 30. El cuchillo del chocolate. Laura se siente excluida por algunos comentarios de sus compañeras, como que podría tener covido haber chupado un cuchillo de nocilla. Juan y otros intentan calmarla diciendo que es cuestión de perspectiva. 7 y 46. El colchón vacío de Laura. Los concursantes cuestionan a Vulcán sobre lo ocurrido entre él y Laura durante la noche. Hay rumores sobre lo sucedido, pero nadie sabe la verdad a ciencia cierta. Noche. 8 y 38. Mi madre estaría orgullosa de mí. En la casa secreta, Luis comenta que su madre estaría orgullosa de él al ver que se están divirtiendo y mantiene la confianza en que Nerea, a quien extraña, está bien. 8 y 46. Amaina la tormenta. Juan deja clara su postura respecto a la privacidad en la casa, señalando que no le parece adecuado que otros hagan cuchu cuchu en un espacio compartido. Oscar propone salir al patio a meditar. 9 y 5. Sonrisas y lágrimas. En la casa secreta, los concursantes juegan y cantan, mientras que en la casa principal Vanessa llora junto a Eddie, Oscar y Adrián. Daniela y Maika expresan su preocupación por ser criticadas por estar felices. 9 y 11. Lo escatológico parece ser recurrente. Los concursantes comparten sus experiencias relacionadas con el baño en la casa de Guadalix, comentando sobre los inconvenientes de usar el baño y pidiendo ayuda a Eddie en más de una ocasión. 9 y 20. La porra de Daniela y Maika. Daniela y Maika comentan que, aunque Juan no les caía bien al principio, ha mejorado. Creen que Vanessa es muy fuerte y que será de las primeras en salir del programa. 9 y 37. Confianza, lealtad y respeto. Adrián habla sobre lo que aprendió de su antigua relación, mientras Vulcan y Elsa discuten sobre cómo entregarse completamente en una relación, aunque no siempre reciban lo mismo a cambio. Destacan la importancia de la confianza, lealtad y respeto. 9 y 50. Se me hizo eterno. Vanessa recuerda lo largo que se le hizo el momento cuando Jorge la dejó sola con su marido para decidir quién entraba. En tono de broma, Maite le pregunta si tuvieron tiempo para un rapidito antes de entrar al programa. 9 y 58. Medicación o tratamiento. Eddie se levanta para tomar su tratamiento para el cabello. Laura le pregunta si está bien, y él aclara que no es medicación. 10 y 12. La familia es la familia. Eddie habla sobre lo bonito que es tener hijos, mientras Maite critica a los padres que dejan a los abuelos a cargo del cuidado de los niños. Paralelamente, en otra conversación, se critica la actitud de Laura al llegar a la casa. 10 y 33. Me encantaría verte pinchar. Maica y Vulcan comparten un momento incómodo en el sofá, pero logran romper el hielo hablando sobre los inicios de Vulcan en la música. 10 y 41. Hay que ser agradecidos. En la casa secreta, Jorge, Luis, y Silvia preparan la cena, mientras sus compañeros disfrutan del ambiente relajado y comentan sobre la sopa y los sándwiches. 10 y 55. Serán las 7. Jorge se siente perdido sin saber la hora exacta, mientras en la casa oficial, los concursantes recuerdan a personajes de anteriores ediciones de Gran Hermano. 11 y 1. Has tenido hijos sin casarte. Daniela se sorprende al saber que Eddie tiene hijos sin haberse casado, lo que lleva a una discusión sobre las diferencias entre el matrimonio y el vínculo con los hijos. 11 y 3. El súper. El súper interrumpe una acalorada conversación sobre la maternidad para pedir un voluntario que se acerque a la puerta del confesionario. 11 y 20. Nadie dice nada. Maite se reúne con otras concursantes para hablar de las inseguridades que tienen sobre lo que se dice en el confesionario y los posibles rumores. 11 y 33. Sincericidio. Maica se encierra en el baño tras llorar por una declaración de Rubens, quien había comentado algo sobre su hipocondría, lo que la molestó. 11 y 44. Fantasía. Vulcán y Maite fantasean sobre sus viajes ideales. Mientras tanto, en la casa secreta, juegan a adivinar objetos mediante preguntas de sí o no. 11 y 54. Pijama de leopardo. Maite, con su pijama de leopardo, confiesa a sus compañeras que a veces le preocupa molestar a los demás, y Maica la elogia por su ca.